¿Qué tal amigas y amigos de Posta? Soy Isaura Retana y me encuentro con... Jesús Carrillo. Y el día de hoy nos pusimos bastante creativos porque les vamos a enseñar a hacer unos visores para ver el eclipse el 8 de abril. Así es, ya está llegando, la mejor manera de hacerlo es en familia y ahorita en vacaciones de Semana Santa usted tiene la oportunidad ideal para hacer este visor. Así es, y los materiales son muy sencillos, ocupamos cartón que pueden perfectamente obtener de la caja de zapatos, esa que tiene ahí en el closet y uno usa, sáquenla. Así es, también tenemos el cristalito de soldadura que debe de ser de una graduación de 13 o 14 para poder ver el eclipse. Así es, también vamos a ocupar silicón caliente para que pegue y sea resistente, tijeras o en su caso con el uso por supuesto de adultos, un cuchillo. Y ahora Isaura, vamos manos a la obra. Manos a la obra. Lo primero que hay que hacer amigos es hacer el corte de nuestro cartón. Aquí ahora sí que es libre, pueden intentar hacerlo como una mascarita o el simple cuadrado. Como ustedes prefieran, lo importante es que aquí vamos a hacer unos cortes para poner este cristal que es a través del cual vamos a ver al cielo. Con ese corte lo que vamos a lograr obviamente es poder posicionar el visorcito para poder ver el eclipse como dijo Isaura. Y aparte le vamos a poner un marco para evitar cortaduras porque está un poquito filoso. Por eso si lo va a hacer con sus hijos hay que tratar de manipularlos con unos guantes y obviamente que la persona adulta se encargue de mover este cristalito. Y también algo que les quiero comentar es que este cristal es muy económico. Lo encuentran prácticamente en cualquier ferretería aunque chubis se están agotando. Exactamente. En la mayoría de las ferreterías ya no hay o si hay, hay de otro tipo de nivel de oscuridad. Entonces por eso usted, póngase las pilas, cuesta entre 4 o 5 pesos aproximadamente, pero efectivamente se están agotando. Así es. Bueno, yo lo compré en 2. Creo que pagué de más. De 1 a 4, entonces. O sea, le digo de dónde para que vaya y pues puesto ahí lo consigue más barato, no como Isaura. Y como dijo Chuy, aprovechen las vacaciones. Miren, incluso le puede hacer unas decoraciones, pintarlo de superhéroes, lo que los niños prefieran. Hay que hacer creativos y poner a trabajar a los niños en esto porque la verdad es que es un bonito recuerdo familiar. Así que ahora vamos a cortar. ¡Gracias! 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 Pues nos queda algo así, que es prácticamente la tapa de una caja de zapatos. Le hicimos un orificio con una ventanita, digamos, donde va a ir el cristal. Y después Chuy, le vamos a poner un marco como para remachar. Exactamente. El marco debe de estar un poco... Más angosto. Más angosto que el visor. ¿Para qué? Para que obviamente pueda tapar las orillas, que son un poquito fáciles para que uno se corte. Y lo vamos a colocar de esta manera en nuestra cajita. Así va a quedar bien protegido y hasta le da un toque un poquito más glam a nuestra caja de zapatos. Perfecto. Y ahora pega. Y así es como queda, amigas y amigos. Y bueno, pues esta va a ser nuestra ventanita para ver al cielo durante el eclipse solar total que viviremos el 8 de abril. Y que 11 municipios de Duraco van a tener la gran ventaja, el beneficio de disfrutar este fenómeno astronómico. Así que, pues ya estamos listos. Recuerden que es muy importante seguir las medidas necesarias de precaución. Porque ver el eclipse sin la precaución, obviamente, sus ojos pueden recibir algún daño que lamentablemente a largo plazo, pues bueno, les puede afectar bastante. Por eso es muy importante utilizar este tipo de visores que son protectores o ya venden unos lentes en diferentes partes. Pero si se quiere ahorrar ese dinero, aquí está la parte práctica para que usted economice. Así es. Nos despedimos. Soy Isaura Retana. Soy Jesús Carrillo. Para Postadura. Como la colleagues. Como la sabes. Toma.